Muy buenas a todos, perdón por la tardanza, es que he estado ocupado con mis clases, pero ya no importa, aquí les traigo la segunda parte de la teoría, que hubiera pasado si Goku y Vegeta se enamoraban de Caulifla y Kale, sin nada más que decir, venga la intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Goku, Vegeta y Gohan irían al planeta de Nils, y también se habrían llevado a Broly, Goten y Trunks, para entrenarnos. Al llegar Goku le pediría a Whis si podía entrenar a Gohan y Broly, el ángel aceptaría ya que no tenía nada que hacer. Goku y Vegeta regresarían con Caulifla, Kale y Kyabe para presentar a sus hijos, Caulifla se quedaría sorprendida con el gran parecido que tiene Goten con Goku. Goten y Trunks se presentarían, y luego se pondrían a entrenar. Después de terminar con el entrenamiento, Goten se acercaría a su padre y le dijo, Oye papá esa chica Caulifla, es muy linda ¿verdad? Ah, si, es muy linda, dijo Goku. Y papá ella te gusta, pues. En eso Whis avisaría que la comida ya estaba lista, y todos los aigatines irían a comer. Por la noche Caulifla se levantaría porque tenía sed, e iría a la cocina por un vaso de agua, en eso vería por una ventana que Goku se dirigía a un bosque, Caulifla lo seguiría sin que se dé cuenta. Goku se sentaría en una roca y comenzaría a llorar mientras recordaba lo que le hizo Milk. Milk, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué me hiciste esto? Yo te protegí a ti ya si me pagas, dijo Goku. Caulifla a ver eso se sentiría mal al ver como Goku lloraba. Caulifla se iría de ahí, antes de que Goku se dé cuenta de su presencia. Al día siguiente Goku estaría con una sonrisa en su rostro listo para entrenar a Caulifla y a Goten, Caulifla pensaría como una persona, como Goku detrás de esa sonrisa puede haber una persona que sufre. Después de terminar con el entrenamiento, Caulifla se acercaría a Goku y le dijo. Oye Goku, ¿quién es Milk? ¿y por qué te pones mal cuando la recuerdas? Goku se quedaría sorprendido y le respondió con una sonrisa. ¿De dónde sacaste eso? Ayer por la noche te vi llorar mientras decías el nombre de una tal Milk. Goku se quedaría pensativo y le dijo. Caulifla, ¿puedo confiar en ti? Claro, respondió la chica. Goku le comenzaría a contar lo que le había hecho Milk. Caulifla dijo. Ella te hizo eso, es una maldita, tú diste tu vida para protegerla a ella y a toda la tierra y a si te lo paga, no tienes por qué sentirte mal. Tú eres una gran persona y ella no tuvo por qué serte infiel. Gracias Caulifla por preocuparte por mí, es por eso que te considero mi discípula favorita. Caulifla le daría un beso en la mejilla. Caulifla se sonrojaría, la chica se separaría y le dijo. Goku ya no estés triste, aún tienes gente que te quiere. Así o ambos se retirarían. Mientras tanto, en el planeta de Zenosama, el rey del todo le comentaría a Daishinkan que estaba pensando hacer otro torneo. A lo cual Daishinkan le preguntaría cómo sería este torneo. Este le respondería que este torneo solo tendría 12 peleadores, pero iban a ser los peleadores más fuertes. Regresando con los Saiyajines. Vegeta estaría entrenando a Kyabe, Trunks y Kale. A Vegeta se le ocurrió que los 3 Saiyajines lo atacaran a la vez, y se lo comentaría a los Saiyajines. Estos se pondrían en pose de pelea, y se lanzarían al ataque. Vegeta esquivaría sus ataques con mucha facilidad. Los Saiyajines pasarían a usar el Super Saiyajin. Vegeta igualmente se transformaría, y seguiría evitando los ataques de sus discípulos. Vegeta les conectaría unos golpes, que dejarían inconsciente a Trunks y Kale. Kale se levantaría y le diría a Vegeta que utilizaría todo su poder, así esta pasaría a usar el Super Saiyajin legendario Berserker. Vegeta pasaría a usar el Super Saiyajin Blue, así iniciando con su combate. ¡Suscríbete al canal! Kale perdería su modo Berserker, y saldría volando por la explosión que había causado. Vegeta la atraparía, y le preguntaría si estaba bien. Kale abriría sus ojos, y vería a Vegeta muy cerca de ella, la chica se sonrojaría. Kale se sonrojaría, peleaste bien, me has dejado impresionado, dijo Vegeta. La chica se sonrojaría más y le dijo. Gracias, maestro Vegeta. Pasaría unas horas. En las cuales los Saiyajines estarían comiendo, en ese instante se abriría un portal, del cual saldría Daishinkan, anunciándoles que Zenosama pensaba hacer otro torneo, pero que solo habrían 12 peleadores, y si querían participar tendrían que inscribirse. Daishinkan sacaría un pergamino, y preguntaría. ¿Quiénes van a participar? A lo cual se inscribirían. Goku, Vegeta, Kale, Kaurizla, Kyabe, Gohan y Broly. Después de eso Daishinkan se retiraría. Algo que les habría dicho Daishinkan antes de irse es que el torneo, se realizara en dos días, comenzando en ese momento. Al día siguiente Whis le comentaría a los Saiyajines que había creado una habitación donde una hora es un año de entrenamiento. Los primeros en entrar serían Whis, Gohan y Broly. Así estos estarían una hora ahí adentro, un año en realidad, y al salir Broly había logrado dominar su poder, y Gohan tendría un gran incremento de poder. Los siguientes en entrar serían Vegeta, Kale, Trunks y Kyabe. Pero Trunks no quería entrar ya que, no le gustaría estar ahí adentro por un año. Así que solo entrarían los tres Saiyajines, ahí adentro Vegeta les enseñaría a sus discípulos a usar el Ki Divino. Ya habrían pasado tres meses dentro de la habitación y Kyabe solo conseguiría dominar un 5% el Ki Divino, a diferencia de Kale que ella ya lograría dominar un 35% el Ki Divino. Por la noche, Kale y Kyabe se irían a dormir, pero Kale no podría conciliar el sueño, así que ella saldría de su habitación y vería a Vegeta meditando. Kale se acercaría a Vegeta, este se percataría de su presencia, y le dijo. ¿Qué haces despierta tan tarde? Lo siento, no podía dormir. Dijo Kale. De igual manera Kale se quedaría a hacerle compañía a Vegeta, la chica le dijo a Vegeta. Ahora que estamos despiertos, podríamos tener un combate amistoso. Justo ahora. Dijo Vegeta. Si claro, quiero mi revancha. Dijo Kale. Está bien. Vegeta y Kale se transformarían en Super Saiyajin, así ambos se pondrían en pose de pelea, y se lanzarían al ataque, los Saiyajines estarían intercambiando golpes, Kale le daría una patada que lo mandaría a volar, para luego aparecer detrás de él. Y darle un golpe que lo mandaría al suelo creando un cráter enorme. Vegeta saldría del cráter con una sonrisa, y dijo. Esos fueron buenos golpes, sigue sorprendiéndome. Claro. Respondió la chica. Vegeta se lanzaría al ataque, dándole algunos golpes, que Kale le costaba bloquear. Kale pasaría a usar el Super Saiyajin Dios, luego de conectar ya un rodillazo en el estómago, Vegeta se sorprendería al ver que Kale ya había conseguido esa transformación. Muy bien Kale, ya conseguiste el Super Saiyajin fase Dios, no dejas de sorprenderme. Vegeta pasaría al Super Saiyajin Dios, y sin que se dé cuenta el Saiyajin le conectaría varios golpes a la chica. Vamos Kale, dame más batalla. Dijo Vegeta. Ambos volverían a intercambiar golpes, Vegeta le conectaría una patada en la espalda, que la mandaría a volar. Kale atacaría a Vegeta con un galipjo, este se quedaría sorprendido al ver como Kale había aprendido su técnica. De igual forma Vegeta contraatacaría con un galipjo, así teniendo un choque de poderes donde Vegeta tendría la ventaja. Kale comenzaría a liberar todo su poder, ganando el choque de poderes, creando una cortina de humo. Al dispersarse el humo se vería un Vegeta con su armadura rota, y transformado en Super Saiyajin Blue, Kale iba a caer al suelo por el desgaste de poder, pero Vegeta a una gran velocidad la tomaría antes de que caiga al suelo, este le dijo. Te has ganado mis respetos Kale. Estas palabras hicieron que la chica se sonrojara, ya que un Saiyajin tan fuerte como Vegeta la había reconocido. Kale sujetaría con sus brazos al Saiyajin, para luego besarlo, Vegeta se quedaría sorprendido pero igual correspondería al beso. Vegeta te año, desde que te vi en el planeta Sadala, me enamoré mucho de ti, y desde entonces buscaba cualquier pretexto para acercarme a ti. Kale tu también me gustas mucho, y quería decírtelo hace mucho tiempo, pero no sabía como, pero ahora ya se como decírtelo, Kale quiere ser mi novia. Claro que si me gustaría ser tu novia. Dijo Kale. Así ambos volverían a besarse. Estos cumplirían su tiempo en la habitación, al salir tendrían más poder del que ya poseían al entrar a dicho lugar. Kyabe había conseguido el Super Saiyajin Dios, y lo dominaría un 90%, Kale dominaría la fase Dios al 100%, y conseguiría la fase Blue, y la dominaría un 30%. Los siguientes en entrar serían, Goku, Goten y Caulifla. Pero Goten al igual que Trunks, no quería estar ahí un año. Así que solo entrarían Goku y Caulifla, al entrar se sonrojarían ya que iban a estar los dos solos por un año. Pero harían como que no pasaba nada, para luego ponerse a entrenar. Al terminar de entrenar, ambos Saiyajines se irían a bañar, nota de autor. Se irían a bañar a baños distintos no lo mal piensen. Fin de nota. Al terminar de bañarse, Caulifla se cambiaría, e iría a la cocina por algo de comer, Goku también estaría yendo a la cocina. Caulifla escucharía que Goku se acercaba y dijo. Oye Goku me ayudarías a cocinar algo, tengo tanta hambre que me comería. ¿Qué es lo que te comerías Caulifla? Esta no terminaría la frase ya que, se quedaría viendo el bien formado cuerpo de Goku. Te comerías ti pero a besos mi amor. Dijo la chica en su mente. Caulifla ¿por qué me miras así? No por nada, me ayudas a cocinar algo. Claro porque no, dijo Goku. Así estos la pasarían entre risas cocinando grandes cantidades de comida, para luego devorársela como si no hubiera un mañana. Pasarían 5 meses en los cuales Goku le habría enseñado el Kamehameha, el Kaioken, y el Ki Divino. Caulifla habría logrado dominar todo esto al 100%. Muy bien Caulifla me dejaste sorprendido, has logrado dominar mis técnicas, y el Ki Divino en 5 meses. Dijo Goku. Aprendí del mejor. Dijo la chica. Ahora me gustaría enseñarte una técnica en especial. Dijo el Saiyajin. ¿Cuál? Pregunto Caulifla. Así este pasaría al ultra instinto imperfecto. Caulifla se quedaría sorprendida, y dijo. Wow increíble, esa es la transformación que usaste contra Kale y contra mi, cuando estábamos fusionadas. Claro, pero esto no es una transformación, es una técnica que es difícil de controlar incluso para los dioses. Goku se destransformaría, y Caulifla pediría un combate amistoso, a lo cual Goku aceptaría. Ambos pasarían al super Saiyajin, y se lanzarían al ataque, desatándose una pelea épica entre ambos, el choque de poderes era asombroso. Caulifla le lanzaría un crush ganón a Goku, este lo desviaría con una mano, Goku le daría una patada, Caulifla la bloquearía, esta le conectaría un golpe al Saiyajin que lo haría retroceder, esta pasaría a la fase dios, y a una gran velocidad, le conectaría un puñetazo en la cara. Ay ay ay, ese golpe si que dolió, exclamó Goku. Este pasaría a la fase dios, ambos volverían a intercambiar golpes, los dos transformados en super Saiyajin dios, harían temblar todo, Goku le daría un golpe a Caulifla que la haría retroceder, la chica cargaría un Kamehameha, este también contraatacaría con un Kamehameha, creando un choque de poderes, que Goku ganaría, Caulifla esquivaría el ataque, Goku se acercaría a Caulifla, y le dijo. Vaya Caulifla, tienes un gran potencial, me he dado cuenta en estos 5 meses, tal vez con eso algún día llegues a superarme a mi, y a los dioses de la destrucción. En serio. Dijo la chica, claro, yo creo en ti, Caulifla ya no aguantaría más, y besa a Goku, de una manera loca, salvaje, y descontrolada, como desquitando todas esas ganas que le tenía durante todo este tiempo. Goku estaría impactado, pero igual correspondería el beso. Goku, yo, yo te necesito, en estos meses que yo he estado contigo, me he dado cuenta que eres una gran persona, la primera vez que te vi en el torneo, me pareciste un debilucho un tanto infantil, pero desde que te volví a ver me pareciste atractivo, pero luego te fui conociendo mejor, y mientras más te conocía más me enamoraba. Mi motivo para pelear siempre fue Kale, pero ahora no solo es ella, ahora también mi motivo eres tú, porque Goku y yo, te amo. Goku abrazaría a Caulifla y le dijo, yo también siento lo mismo por ti, y ahora te necesito más que nunca. Caulifla volvería a besar a Goku. Goku quiere ser mi novio. Esta vez tomaré la decisión correcta si Caulifla si quiero ser tu novio. Estos ya habrían pasado un año en esa habitación, y Caulifla saldría con un gran incremento de poder, Goku y Caulifla le dirían a todos que son pareja, a lo cual Vegeta y Kale también confesarían su relación. Goten y Trunks abrazarían a sus nuevas madres, y Gohan, Broly, Kyabe, y Luis les desearían buena suerte en su relación, los Saiyajines tomarían un descanso hasta que llegue el día del torneo. Al llegar el día del torneo, Goku, Vegeta, Kale, Caulifla, Kyabe, Poan, Broly, y Luis ya estarían listos, así estos partirían hacia el torneo. Y bueno chicos hasta aquí esta segunda parte, pueden comentar si les ha gustado, también pueden darle like y suscribirse. La tercera parte la traeré lo más pronto posible, sin nada más que decir me despido, chao.